Omar Sebastián Pérez Marcos nació en provincia de Santiago del Estero, en Argentina, el 29 de marzo de 1981. Este argentino, residente en Colombia y con sangre cardenal, hace parte de la generación de jugadores formada por Jorge Bernardo Grifa, quien fue caracterizado por formar grandes jugadores de divisiones menores de Newell's Old Boys como Jorge Valdano, Américo Gallego, Maxi Rodríguez, Abel Balbo y, por supuesto, también formó a grandes jugadores de las inferiores del Boca Juniors. Entre ellos, Omar Sebastián Pérez. El argentino desde pequeño se destacó en la cancha por ser inteligente, táctico, talentoso y con una buena técnica. Por esto, el Boca puso sus ojos en él desde pequeño y en el año 2000 llegó a ser titular por algún tiempo con su equipo, con el que fue campeón del torneo argentino, de la Libertadores y de la Intercontinental. Era tan hábil con sus pies que muchos llegaron a creer que iba a ser el reemplazo de Juan Román Riquelme, sobre todo en el año 2002, cuando le marcó un gol al River Plate en el Clásico que finalizó con cuatro goles a cero. Sin embargo, no todo fue color rosa, pues en el año 2003 se le diagnosticó sinovitis, una lesión crónica de rodilla que lo dejó lejos de aspirar a equipos internacionales de alto nivel para el talento que prometía. Omar Pérez llegó a Banfield en la temporada 2003-2004 y con este equipo también tuvo actuaciones memorables. Al final, las directivas decidieron no renovarle el contrato y el pelado, como le decían, tuvo que buscar otros rumbos lejos de Argentina. En su búsqueda se encontró con el junior de Barranquilla que le prometió más minutos de juego y un contrato por partido jugado. Así fue como logró posicionarse en la Liga Colombiana y tras jugar 33 partidos, anotar 15 puntos y ganarse la Liga con el equipo barranquillero ante el Atlético Nacional, México puso sus ojos sobre él para la siguiente temporada. Allí llegó a Jaguares de Chiapas donde solo jugó tres partidos debido a la lesión de rodilla que nunca lo dejó en paz. Después de este corto paso no tuvo más remedio que volver al fútbol colombiano, primero al junior y luego llegó al Real Cartagena donde tuvo problemas con un impago que lo llevaron a demandar a la FIFA. El camino de Pérez no terminó aquí, pues en el año 2002 llegó Independiente Medellín donde tuvo minutos y recuperó su alto nivel. Al final disputó la estrella ante el América de Cali y en ese año logró anotar 10 goles en 38 partidos, posicionándose como la figura del equipo. Desde ese año todo cambió, pues se convirtió en un hombre atractivo en el fútbol colombiano, tanto así que varios equipos querían ficharlo. Pero el volante argentino optó por ir con Independiente Santa Fe, donde logró que este equipo fuera campeón luego de 37 años de sequía. Contra todo pronóstico, Omar logró convertirse en uno de los jugadores con más gloria del club cardenal, pues el 10 del equipo llevó al Expreso Rojo a ganar 3 ligas, 3 superligas, una Copa Colombia y por si fuera poco, condujo al equipo a ser el único club colombiano en ganar una Copa Sudamericana en el año 2015 y una Copa Surugabán en Japón en el año 2016. Al final cerró su ciclo nueve años después, donde terminó siendo uno de los jugadores más triunfadores de la historia del fútbol colombiano. Hoy en día tiene un restaurante ubicado en Chía, Cundinamarca, y allí pasa sus días esperando la visita de cientos de hinchas del fútbol que buscan tomarse una foto con él. El lugar tiene camisetas de los equipos donde destacó y donde deja ver su gran amor por el fútbol. Síguenos en YouTube como Super Trending, en Facebook e Instagram como arroba Super Trending RCN y en Twitter como Super Trending Co.